Excelente, la ruana Ahí ocúpalo por favor La ruana Entonces vas a hacer así Yo sé que a ti te va a salir muy fácil Subiendo y bajando Ya, y vas a Porque es muy simple de utilizar Es muy simple de utilizar Voy a agregar los ingredientes de la línea Mientras les enseño cómo vamos a hacer el zapallo asado Ya, vamos ahí Entonces, echa tú, echa tú El, la mayonesa, boli boli Que quiero hacer dos cosas al mismo tiempo Cosa que sé que es difícil para ti Acuérdese cuando era joven Ya, aquí, el limón, el aceite La mayonesa El balsámico Sal, un poquito de pimienta Y no le eche esta pimienta para que salga divertido Echale un poco Y vamos a poner acá también el pimiento ¿Cuánto? No tengo miedo El pepinillo ¿Cuánto aceite le echa bien? Listo, echa todo lo que tienes ahí Virginia, haz una porción grande Sí, haz una porción grande Sí, haz una porción grande Echa que Sí, haz una porción grande ¿Qué es muy zapallo? ¿Qué es más zapallo? Es que no hay mucho acá Pero acá sí tengo Acá sí tengo zapallo ¿Ya? Vamos a ir cortando el zapallo Siempre que corte el zapallo Ya Procura Ah, no olvidar mi paso Ahora que soy autora Claro Como mi vocabulario Escritora Escritora Procura ¿Cuánto le he hecho? Siempre por la parte plana Ah, bueno Procura seducirme muy Despacio Esa ¿Ya? Esa canción Entonces Vas ahí Y vas a ir cortando el cubo El zapallo Así ¿Ya? Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Uniforme Muy bien Vamos ahí En cubos Esto que te voy a enseñar ¿Qué está haciendo Y salvando, Eduardo? Don Eduardo Oye, esto que te voy a enseñar Es muy útil para no solamente hacer este salpicón Y darle una vuelta al salpicón clásico Sino que también vas a ocupar estos zapallos asados para Por ejemplo, arriba de una pasta ¿Ya? Para cualquier ensalada Arriba de un queso crema Para una típica ¿Ya? Te lo voy a enseñar Entonces Vas a poner así Todo el zapallo Vas a llenar la lata Ya, Eduardo, terminaste Aquí todo en la lata ¿Dónde vamos? Hola, ensalada Pero Eduardo ¿Ya? ¿Dónde vamos? Aquí como le echó toda la pimienta No, 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 mentira, mentira Mentira, está tonceando No, si no le echó toda la pimienta Sacó la pimienta para allá ¿Ves? Ya Siempre me tratan de culpar a mí Pones todo el zapallo ¿Ya? Le vas a tirar un poco de azúcar rubia Acá tiene que estar todo lleno de zapallo Es una mini demostración ¿Ya? Azúcar rubia Rubia Aceite de oliva Y un poco de sal Y así lo vas a llevar al horno A un horno fuerte Por alrededor de 20 minutos ¡Mirante! Mira Ahí tenemos 20 minutos ¿Cuánto es fuerte? ¿Fuerte? 180 Si metís la mano te vas a quemar Allá también está fuerte Mira cómo queda Ya, mira Ya han imprudado Ay, por favor Queda así asado ¿Te puedo grabar con la mano o es muy extraordinario? No, vamos Hasta que esté doradito Ya, mira ¿Ya? Exquisito Te lo imagináis con un queso O con arriba de una pasta Déjalo como alternativa Ah, bueno La carne que te sobró del asado Porque ya está sufi de carne Está muy buena la pobeca ¿Qué hacemos con esa carne? No solamente es para la majota Sino que también la podemos reutilizar Está fría Está asada Entonces Jodido el perro En un bowl En un bowl Procedo a armar el salpicón ¿Ya? Entonces voy a poner Fuera Voy a poner Para, para, para Lechuga Lechuga Voy a hacer una porción ya Ay No, si después alineo todo el resto Que quiero para que se vea lindo Vamos a poner tomate picado O sea, tomate picado Sin pepa Tanto tiempo sin verte Es como una plena Por eso está picado La zanahoria Oye, las papas Que las tengo acá Encontré simpático Traer esas papas nativas Que ya las podemos encontrar No solamente en mercados Sino que en algunos supermercados también Son papas nativas Son Me encantan las papas nativas de Chiloé Tienen algunos sabores Incluso algunas tienen como casi sabor a alcachofa Entonces quise como mezclar Mezclar sabores Las cocí A partir de agua fría Hasta que estuvieran blandas Y luego las piqué No esperé Que estuvieran como para puré Porque si no después a picarla Se te muele Las papas Entonces La zanahoria La lechuga El tomate La carne En confianza Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Y le dije Tanto tiempo sin verte Es como una plena Tengo el alma en pedazos Ya no puedo hacerse Tanto tiempo sin verte Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Vamos Todos los dos coros Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos ingredientes, porque a mí no hay una que me engaza que te trae la ensalada y una lechuga está de lo mejor entera alineada y abajo hay una entera dura, así como sin ningún... Sin nada. ¿Ya? Y esta es la que le gusta a Felipe, me tiene que a Felipe casi que le gusta la ensalada sin alineada. No. Pero no venga cebolla. Vas a mezclar esto muy bien y es una excelente alternativa para hacer este 18. Si te sobra la carne, ves, voy a hacer esto de almuerzo. Y así aprovecha. ¿Por qué? Si está rica la comida. Espérate, espérate. Se van a sentarme. Voy a presentar ahora el plato. Sal, 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 sal. Sí, ya se ve. Muchacha. Un beso. Un beso con lengua. Ay, qué loco este. La chorita. Esa es la foto de Chora y... Ay, le doy un poco a mí a lo mío. ¿En serio? A ver, veamos. A ver. Ay, que después... Amigo, me da lo mismo. Después de hacer mañana... Nada tiene... Nada tiene de espasión. Amor mío. Ya. Amigo, miren. Así, bien alineado. Esa, chico. Voy acá. Esa, chico. Sí, pues. Míralo fácil. Ay, qué pasa. No, yo pensé que era una... No sé. Bueno, le chocamos ahí. No, sí. Pero para que se vea lindo, quiero sí poner... Sí, qué buena. Uh, pilates. ¿Pilates? Pilates. Pilates, a ver. Sí, quiero ponerle un poco de... Uh, pilates. Así, a ponerle un poco de color para que se vea lindo. Y, por supuesto, termino poniéndole un poquitito más de aliño arriba para que no me quede sexo. Pilates. Bonito, bonito, bonito. Oye, exquisito. Un salpicón. Aprovecha la carne que te falta. Mañana, excelente lo que te voy a enseñar. Dos distintos acompañamientos para un asado en el 18. ¿Cómo cuál? ¿Cómo es así? Sorpresa. Ya, voy a hacer papá a la huaycarina. ¡Oh, qué rico! Mañana. También voy a hacer romesco, que es una salsa catalana. Exquisita para pollos, carne para ensaladas. Esquisita. Y tostaco, pantequilla, cuánto. Sácame y terminé. ¡Qué rico, eh! ¡Probemos, probemos! Esto fue La Cocina de Virginia y su libro.